Porque con una gran producción que cuidó hasta el mínimo detalle, Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo le ofrecieron el concierto Mexicano Hasta los Huesos, que lo dedicaron obviamente a Flor Silvestre, Que en Paz Descanse, en el cual se enalteció el folclore y las costumbres mexicanas del Día de Muertos. Y Pepe explicaba a Carlos que a este programa invitó a sus hijos a que lo acompañaran por ese viaje con la huesuda, como él dice, con canciones con un común denominador. Todas hablan de la muerte, o sea, muy pegado a sus tradiciones, pues como siempre, Pepe Aguilar. Sí, yo creo que es una de las cosas que se le admira a esta dinastía de los Aguilar, porque siempre mantienen esas costumbres mexicanas de su país y las llevan tan en alto. Me encanta mucho la mancuerna que hacen Pepe y su querida Ángela, con la canción que tenemos aquí en Todo por mi hija. Esa canción es espectacular, una buena mancuerna y qué bueno que continúen cosechando ese tipo de éxitos. Gracias. 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 Gracias.